Tuvimos un encuentro muy lindo en Berrotarán la semana pasada con la participación de alrededor de 300 estudiantes del último año del secundario de Berrotarán, de Elena, de Los Cóndores, de Gigena, de la zona. La verdad que fue muy, muy, muy interesante porque, bueno, pudimos hacer lo que generalmente nuestro propósito, ¿no? De ir a las localidades del interior y que nos podamos encontrar un grupo de docentes que viajamos desde aquí y ellos que lo aprovechen, que saquen todas las dudas, que puedan preguntar, recibir folletería, recibir información. Y así fue. ¿Qué son las dudas más frecuentes que plantean los chicos, sobre todo de estas localidades más lejanas? Y querían saber carreras, querían, inclusive preguntaban por algunas carreras que, por ejemplo, no sé, música, que aquí no estaba. Entonces, la conversación y el diálogo da también la posibilidad de que ellos puedan ampliar lo que saben y enterarse de otras cosas. Y con respecto a nosotros, a nuestra propuesta educativa era en qué consisten las carreras, que muchos querían saber sobre las jornadas Universidad Puertas Abiertas, con ganas de venir y de sacarse las dudas. Y también preguntaron mucho, mucho sobre becas, porque fue una representante del área de becas. Muchas preguntas en qué consisten, quiénes pueden acceder. ¿Pero conocían la universidad? ¿Lo tienen como un proyecto posible? No conocían muchos la universidad, eso me llamó la atención. Preguntamos y no muchos conocían, pero sí la consideran como una alternativa posible por la cercanía y por la propuesta educativa. Muchos ya tienen a alguien que estudia acá, entonces eso facilita mucho. Después había un pequeño grupo que estaba decidido a ir a otro lugar o inclusive no estudiar, siempre pasa eso, ¿no? Pero la verdad que fue muy, muy, muy interesante. Muchos docentes de las escuelas que apoyaban y que acompañaban. Bueno, muy, muy buenos. La verdad que fue hermoso el viaje.